Aunque en la cancha no cumplió con el propósito de mantenerse en primera división, los logos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya cuentan con los 120 millones de pesos para seguir en el máximo circuito, sin embargo han encontrado una nueva traba. Este viernes se cumple el plazo para que la jauría pague la referida fianza, pero la Federación Mexicana de Fútbol y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se han negado a recibir el dinero por motivos desconocidos. Los nombres de José Chedragui y Emilio Maurer suenan como los probables inversionistas en Lobos y al parecer ninguno es del agrado de la Federación Mexicana de Fútbol, lo que estaría deteniendo la continuidad de los dicántropos en primera. Sin embargo, lo que no ha contemplado la federación es que si se sigue negando a aceptar el pago, Lobos puede recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo y con papeles en mano comprobar que cumplen con lo señalado por la Liga MX y que de manera poco clara le están negando su continuidad en el máximo circuito. Si el tribunal le da la razón a Lobos, entonces la Federación Mexicana de Fútbol deberá pagar una multa al equipo por 30 millones y además aceptarlo como integrante de la primera división. Este viernes se definirá si la jauría sigue siendo de primera o se inicia una guerra en tribunales superiores. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes